Una de las peleas del año, de un lado Caruso Lombardi que denunció, o denunciar, ¿no? Que Helio Rossi de niño jugaba con muñecas Barbie. Yo juego con una pelota de fútbol de chiquito, no juego con una Barbie, de chiquito que decís ¡Mamá! ¿Entendés? Bueno, así, que siga jugando con la Barbie y que se deje de joder hablar de mí, que se dedique a su laburo, que bastante mal lo hace. Helio Rossi contraatacó diciendo que Caruso es gay, es un gay reprimido. Blog de Helio Rossi versus Caruso Lombardi. Gordo, cualquier analista te puede explicar que tu obsesión por ver putos por doquier es por tu condición de puto reprimido. Lo que empezó con los improperios fue el señor Helio Rossi, me parece que empezó diciendo, llega un vendedor de humo. Mitos urbanos que se fueron a la basura. Uno de los que quedó de nuevo fue Caruso Lombardi. Caruso Lombardi se fue a la B a vender humo a la B con Quilmes. Hay muchos que te consideran un vendedor de humo. Sí, vende, vende, por quilo ves, vende. ¿Qué le decís vos a aquellos que piensan que sos un vendedor de humo? Y por el éxito deportivo lo ven en el día a día. No, 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 no es así. Yo creo que los hechos son contundentes. Claro. Y hablan a favor de todo. Lo de Caruso Lombardi se fue a la B a vender humo a la B. Yo creo que los hechos son contundentes. Claro. Lo primero que se fije en él, que bastante deja que decía. La verdad me aburrió, me aburrió estar todo el día con el vendedor de humo. Vendedor de humo, bueno. Soy vendedor de humo pero no soy maricón. Eso es lo más importante. Salí del closet, papá. Por eso acepte romper el pip. Salí del closet. Yo no uso los tiradores para colgarme una bombacha. Uso casoncillos. Entonces, ¿sabés qué pasa? Antes de hablar de mí, primero se tiene que fijar en él. ¿Qué bombachita trajiste hoy? Blanca. Blanca. No, espera. ¿Tipo culot o te gusta, no sé, la bombachita, qué tipo te gusta? No, no, no. Tanga está bien. ¿Por qué te atacó por el lado sexual? Porque a mí me parece que... Perdón, Ruggeri también te lo planteó el show del fútbol. Tenés un quilombo en la cabeza. No, vos te lo tenés. Decí que se solucionó algo por ahí. Vos lo tenés. Con la ley esta nueva se te solucionó muchos temas. Ah, bueno. Vos. El ambiente del fútbol, Luis, te lo puede decir, es probablemente el más machista y homofóbico de todos. Entonces, decirte que vos sos pe puto es lo peor probablemente que te puedan decir. Este enamorado mío... Ajá. No hay nombre, ¿no? No, no vale la pena. Es una cucaracha con tiradores. Esta cucaracha dice que... Yo, por ejemplo, dice, mandó al descenso a tres equipos. No se puede creer, no van los números. Porque es así de... Claro, como se siente desairada porque yo, hasta ahora, porque uno nunca sabe, hasta ahora en el rol sexual que me dio la naturaleza, me siento bien. Ajá. Entonces se siente desairada, no se siente con esperanza. Voy a decirlo en castellano. A mí me gusta la cajeta, la cachucha, la cachufleta, la chichi, la chochó, la totona, la pepita, la pesebre, el tajo, el pichi, la concha. Le dijo maricón a una persona como si fuera un insulto. No se puede decir en televisión abierta como un insulto que una persona es homosexual. Maricón es una elección, no es un insulto. Él hace un gestito en el partido Quilmes-River. Quilmes-River. Al Chori. Al Chori Domínguez sobreactuando el tema de la supuesta condición de piip del Chori. Esto no salió en ningún lado. Esto es lo que hay que resaltar. Mirá, mirá cómo hay en ningún lado. Le pagan por ser puto. Mírenlo al puto. Puto. Este es puto. Mirá lo que hace. ¿Qué te quiere? ¡No! Una cosa de locos. ¿Qué pasa? Cuando se mete a nivel personal no me gusta. Ya no me gusta porque yo no estoy hablando de la vida personal de cada uno. Entonces, bueno. No hay posibilidad de café con Schiavi, ¿no? Ni en pedo. Se agrandó. ¿De qué se puede agrandar? ¿De qué se puede agrandar? Si no sabe ni hablar. Todo lo grandote que tiene de cuerpo, no lo tiene de cerebro. Así chiquitito lo tiene. Cuando se mete a nivel personal no me gusta. Voy a responderte amablemente que te podés ir a la recalcada concha de tu madre. O a la de tu hermana. O a la de tu tía. Y chupame bien. Pero bien la pinchila. Es sinónimo de pija en cordobés. Gracias, querido. Muy amable. Midamos las palabras cuando vamos a hablar de ciertas cosas. Midamos las palabras, no seamos pelotudos. Volvió Capelito. ¿Qué problema hay? Que se lo apataras. Es que no es el mismo Capelito. Se llevó a Adriana por la fuerza. Yo quise evitarlo. Me cago a pedos. Ay, Osito. ¿Sabés que no me gusta que digan malas palabras delante mío? Disculpado. Es un guaranco de mierda que no aprende nunca. Voy a responderte amablemente que te podés ir a la recalcada concha de tu madre. Este, pedimos encarecidamente a Dios Nuestro Señor que San Lorenzo no pierda la categoría para que Caruso Lombardi tenga algo más que humo para exhibir. Yo que sé dónde va, dónde vive. ¿Cómo se llama? Siempre es igual. Yo que sé, yo no soy detective. La pasa fatal. Un chica de humo. Un chica de humo. Un chica de humo.